Hola, ma. Aló, hijito. ¿Ya desayunaste? Sí, madre. No te preocupes. No te olvidaste de tu almuerzo, ¿no? No, no. No tengo mi mochila. Gracias. Está bien, hijito. Cuídate. Ya, mami. Gracias. Nos vemos en la casa. Chau, chau. Ay, mamá. Siempre te preocupas por mí. Ok, chicos. Continuamos. Ay, mamá.